¡Suscríbete! Llega 30 abogadas. Pasa porque también está Manuel Gutiérrez Tales. ¡Noveno! El gran favorito es el Master 40 y está Uti. Primera posición para Navarro. Ahí está el primer tiro del asturiano. Cabeza de carrera, el campeón mundial y campeón español Agustín Navarro. Vamos a tener la posición para Ibrahim Castañeda. La cuarta para José Luis Rebollo. Ahí está también el paso. Para Ibrahim Pará, también para Rafael Díaz. Ahí está Adol también pasando. Vemos el pelotón estirado. Es el pelotón de Master 40. Con Navarro primero. Con Medellín segundo. El día de Master 40 en un día realmente propicio para el ciclo proche. Ahí están los torredores. El Master 40. Vamos a ver cómo aparecen los Master 50 ahora. Los dorsales 400 ya serían Master. Ahí está la primera posición. El altísimo corredor. 3'59. Vemos cómo pasa el mezclado ya. Master 40 con Master 50. Vemos a Cobo que se recuperó de la caída. Campeón de Cantabria. El corredor Manuel Cobo. El conjunto de Ocono. El conjunto de Ocono. Ahí está también el paso de más corredores. ¡Atención de esa cabeza de carrera! Ahí está Israel Castañera. La segunda posición para Castañera. La tercera para Burgos. 4'11. D.P.Z. Tiene que ser retirada. Ahí está Mario Rodríguez Zarrabeitia. En la clasificación de Master 50. En la cabeza de carrera. Vamos a ver si pica. A lo primero. Ahí le damos de cerca. Aguti. Luis Rebollo. Sexto está reglete. La segunda categoría. ¡Fuevenida! 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 Dios que decimina Lorena! ¡Fuevenida! Festo está reglatada. Tenemos una mejor opinión de la investigación. Se报 a Sebastián Martínez Cali en laara final. Tenemos la escuela. Dete increíble. San Julio de Sánchez. El segundo a tres en el lado. Vamos a ver como viene el pelotón de las niñas. essayer! El otro , el más grande. Mario Grande. ¡Vamos Mario! ¡Tené grande! ¡El paso para Mario Grande! ¡Vamos Mario! Girándole estos alborros de la temporada, Mario Grande. Vaya temporada que vamos a vivir en Cantabria. El día 12 en Euskadi, con los Núñez como gran protagonista. ¡Vamos Pablito, de la Segura 1003! Ahí viene, pues es, el corredor 182. Le vemos como aparece en el Demontai, los alabeses. Hemos identificado la reta también colocado. Ahora, si se va a ir con la primera posición de la jugadora, Lidia Pinto. María Velardía, la escuadra de Cristina Salveté. Ahí está, María Velardía, María Velardía. María Velardía, María Velardía. Lidia Pinto. La segunda posición para Marta Pérez. La tercera para la mujer del Crucinista Meluela. María Velardía. Linda Valado. Tuti, línea de cambio de escenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!